La misericordia es una gracia, un regalo de lo alto, no tiene límites, no es forzada, sino que cae, y donde cae, sana y bendice, tanto al que da como al que recibe. La misericordia es un atributo de Dios mismo, y cuando se encuentra entre los hombres, la tierra luce más como si fuera el cielo. Oscuridad, violencia, confusión, miedo. A través de los siglos, el hombre parece estar perdido en un mar de oscuridad, plagado por las consecuencias de su libre albedrío. Desde el principio de la creación, ha existido una lucha entre el bien y el mal. Una lucha en la cual el hombre se encuentra en el epicentro, combatiendo las tentaciones del mal y luchando por la bondad y el bien. El caminar del hombre a través de la vida, ha dejado una senda llena de experiencias, una senda de logros y fracasos. Ha sido a veces un pesado y difícil camino de seguir. A pesar de esto, ha sido un caminar que nos puede beneficiar a todos siempre, si aprendemos de nuestros errores pasados y recordamos los pasos que hemos dado. Entonces, y sólo entonces, podrá este camino guiarnos a un futuro mejor. ¿Qué nos revela la historia acerca de la incursión del hombre a través del tiempo? ¿Ha aprendido verdaderamente de su pasado o se está dirigiendo hacia su propia destrucción? Hola, me llamo Ambrosio Hernández. Por favor, acompáñenme y embarquémonos en un fascinante viaje, con el fin de encontrar la respuesta a estas y muchas otras preguntas que nos intrigan. En este viaje, aprenderemos de un profeta de esta era y de las increíbles promesas hechas a la humanidad a través de este mensajero. Escucharán testimonios asombrosos, presencias extraordinarias y, por último, serán retados a decidir por ustedes mismos qué tan importantes son estas revelaciones divinas para ustedes y para el mundo entero. ¿Son acaso los eventos que estamos presenciando en el mundo los mismos que han sido anunciados a través de los tiempos? ¿Está acaso la humanidad dirigiéndose hacia su propia destrucción? Hay un antiguo refrán que dice que si el hombre no recuerda su pasado, entonces lo más seguro es que lo repita. Y si esto es verdad, entonces esto es lo que está sucediendo. Examinemos los sucesos de nuestro siglo y veamos lo que las señales de nuestros tiempos pueden estar revelándonos. Con la llegada del siglo XX, el mundo experimentó cambios sin precedente en California. Trajo grandes avances tecnológicos y presenció eventos antes jamás imaginado. En su ansia de ser mejor, más rápido y fuerte, el mundo ha experimentado grandes triunfos y tragedias devastadoras. Sobrevivió las penas de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Bolchevique. Durante dos décadas de paz relativa, la humanidad presenció la Gran Depresión y el surgimiento del Tercer Reich de Hitler. La Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Polonia por la Alemania nazi y la Rusia comunista. Vimos los horrores de la guerra y las atrocidades del holocausto. Esta Segunda Guerra Mundial terminó con una explosión atómica que amenazó con aniquilar a la raza humana. Siguieron una serie de guerras en cada rincón del mundo, causando destrucción, derramamiento de sangre y muerte. Las guerras en Corea, Vietnam, Irlanda, Israel, después en Líbano, Afganistán, el Medio Oriente, Centroamérica, África y Bosnia. Y hoy en día, estas divisiones y falta de paz entre las naciones continúan. Estas guerras producen odio. Un odio que poco a poco crece, enfermando a la sociedad y manifestándose en terror, asesinatos y rebelión. Aún en una era de gran comunicación e increíbles avances tecnológicos, el sufrimiento humano no ha disminuido. Al contrario, se ha hecho más visible. En este siglo, hemos presenciado el terrible abuso a los derechos humanos y el horror de la amenazante hambruna. Hoy en día, la naturaleza misma está amenazada. Nuestro planeta se ahoga por la contaminación del aire y del agua, y está siendo envenenado por los desechos tóxicos y la basura. La raza humana lucha contra la adicción al alcohol y el abuso de las drogas. Mientras nuestros cuerpos son invadidos por nuevas e incurables enfermedades como el SIDA y el cáncer, la inmoralidad, abuso sexual, aborto y el crimen invaden la pureza de nuestra sociedad. Estos sucesos diarios traen como consecuencia ansiedad, temor y una aterradora falta de paz en nuestros corazones. Ahora, los tiempos en que vivimos son alarmantes, y el camino que parece recorrer el mundo es peligroso. Este es, sin embargo, el camino del reencuentro de la humanidad. Y a medida que nos acercamos al final del siglo XX, con todos nuestros avances científicos y también capacidades tecnológicas, ¿por qué es que no somos capaces de encontrar soluciones a los problemas que ponen en peligro nuestra propia existencia? ¿Será porque continuamos ignorando a Dios y seguimos rechazando sus soluciones? En el curso de la historia humana, en el momento en que una crisis espiritual, social, política o de cualquier naturaleza atenta contra la humanidad, Dios en su misericordia ha mandado a sus profetas y visionarios para ayudar a su pueblo a sobrellevar la crisis y beneficiarse de ella. Infinidades de relatos provenientes de fuentes fidedignas hacen referencia a las crisis de la humanidad y a la eterna misericordia de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos cómo el pueblo escogido rechazó a Dios y como consecuencia fue llevado hacia su propia destrucción. Los relatos de Nínive, Sodoma y Gomorra son algunos ejemplos clásicos. Estas narraciones demuestran cómo Dios en su misericordia mandó mensajeros para alertar a su pueblo de su inminente destrucción y les señaló el camino de la salvación. En el caso de Nínive, el pueblo creyó y se salvó, pero en el caso de Sodoma y Gomorra rechazaron la palabra de Dios, rechazaron su misericordia y terminaron siendo destruidos. La salvación en cada una de estas sagas dependió de la respuesta del hombre a la oferta misericordiosa de Dios. La narración bíblica de Noé se asemeja a nuestros tiempos en donde la inmoralidad y la decadencia social prevalece. La Biblia nos dice que Dios vio gran maldad en su creación. Lleno de pesar, decidió destruir todas las cosas vivientes del mundo porque el hombre era malvado y vivía en el pecado. Aún en medio de esta corrupción, un hombre vivía en amistad con Dios. Era un hombre recto y virtuoso que se llamaba Noé. La Biblia nos dice que de toda su creación, Dios solo encontró a Noé y a su familia que eran buenos y rectos. Por lo tanto, Dios le dijo, He de escapar con todos los mortales porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso, los voy a hacer desaparecer de la tierra. Por mi parte, voy a mandar el diluvio para acabar con todo ser que respira y vive bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra morirá, pero contigo voy a firmar mi pacto. El Señor le dijo a Noé que construyera un arca gigante y trajera consigo a su familia y una pareja de cada criatura que poblaba la tierra. Con fe en el mandato de Dios, Noé y su familia empezaron la tarea, la cual les habría de llevar muchos años. Noé y su familia trabajaron por terminar el arca. Sus vecinos se reían y burlaban. Los ridiculizaban a él y a tan grande arca, incapaces de comprender la enormidad de la advertencia y la urgencia de los ruegos de Noé para que se arrepintieran. A pesar de las constantes burlas, la construcción del arca continuó. Noé recordó el juramento de Dios. El Señor mandaría lluvias del cielo y borraría de la faz de la tierra todas las criaturas vivientes creadas por él. La lluvia comenzó a caer suavemente. Al principio, la gente se juntaba para reírse de Noé y el gran diluvio que había predicho, inconscientes de la devastación y muerte que les esperaba. Pronto, la suave lluvia se tornó en algo que jamás habían imaginado y sus burlas pronto se olvidaron y su preocupación se convirtió en miedo. En esa oscura noche de hace 5.000 años, la tierra se abrió y las aguas subterráneas brotaron con fuerza. La lluvia cayó del cielo en torrentes con violenta fuerza castigadora. La incansable lluvia continuó en la tierra por 40 días. A medida que las aguas aumentaron, levantaron el arca hasta que quedó por encima de la tierra. Las aguas subieron y subieron hasta que las más altas montañas de la tierra quedaron sumergidas y las crestas de las aguas muy por encima de ellas. En el relato del Génesis acerca del diluvio, leemos que el arca estuvo en el mar por muchos meses esperando que la tormenta cesara y las aguas volvieran a su cauce. Por fin llegó a detenerse, como muchos creen hasta la fecha, en el monte Ararat, en Turquía. Noé fue un hombre justo y recto, cuya confianza en la palabra de Dios y la obediencia a sus mandamientos resultó no sólo en la salvación de su familia, sino en la de todo el mundo. Trabajando por generaciones para construir un arca, Noé advirtió al pueblo de una inminente calamidad, la cual nadie en su tiempo podía imaginar. Si escucháramos un mensaje similar hoy día, ¿lo aceptáramos y responderíamos a él? ¿O reaccionaríamos de la misma manera de aquello que usaron el sombrío llamado de Noé? Parece que tal como en los tiempos de Noé, la raza humana una vez más se encuentra en un punto crucial de su historia. Muchos son testigos de que los tiempos nos están llamando, retándonos a examinar la manera en que vivimos. El presente es un momento trascendental para la humanidad. O regresamos a Dios y su misericordia, o nos dirigimos hacia el mal y nuestra ruina. La decisión depende totalmente de nosotros y de nosotros que nos será impuesta. Sin embargo, deberemos decidir cuidadosamente, ya que el camino que escojamos tendrá graves consecuencias para el mundo entero. Escuchamos los mensajes y advertencias que Dios nos está mandando a través de sus profetas actuales. ¿Estamos tan cegados en nuestros pecados y tan obstinados en nuestra arrogancia intelectual que hemos dejado de ver las advertencias urgentes que Dios le está dando a la humanidad? Hoy, en este siglo XX, en un esfuerzo por contrarrestar el rechazo a Dios y el culto a lo material y a los placeres, Dios ha mandado a la Santísima Virgen María al mundo para hacernos presente su continuo amor y misericordia. De acuerdo a un destacado erudito mariano, hay reportes de más de 300 apariciones en 232 países alrededor del mundo que se han dado en este siglo. Una de las apariciones más reconocidas en el siglo XX ocurrió en Fátima, Portugal. Fue en el año de 1917 y tres niños dijeron haber tenido apariciones de la Santísima Virgen María. Aseguraban que ella vino con un mensaje urgente para el mundo. Pidió fervientemente que se orara, se hiciera penitencia y se convirtiera. Alertó sobre graves acontecimientos futuros que sucederían si el mundo no escuchaba con atención los mensajes de Dios. Si mis deseos son llevados a cabo, Rusia se convertirá en la paz. Si no, Rusia difundirá sus errores por todo el mundo trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Ciertas naciones quedarán aniquiladas pero al final un inmaculado corazón triunfará. Rusia será consagrada a mí por el Santo Padre y se convertirá y el mundo disfrutará un período de paz. Esta profecía ciertamente sería comprobada. La consagración a Rusia al inmaculado corazón de Nuestra Señora nunca se llevó a cabo oficialmente y durante los siguientes 70 años el comunismo con su veneno incendio siguió difundiéndose por el mundo envenenando naciones y causando sufrimiento y persecuciones. No fue sino hasta marzo 25 de 1984 que el Santo Padre Juan Pablo II llevó a cabo el deseo de Nuestra Señora tal y como ella lo pidió. En un lapso de menos de 5 años y con gran sorpresa para el mundo entero la cortina de hierro se vino abajo y una vez más los profetas tuvieron la razón. Aunque las apariciones de Nuestra Señora evocan un llamado urgente de Dios ella no es la única mensajera de Nuestro Señor. Casi dos décadas después de las apariciones en Fátima cuando Adolfo Hitler comenzaba a escalar el poder Jesús mismo vino a una joven campesina en Polonia con un mensaje poderoso de misericordia para el mundo. Su misión proclamar al mundo entero la inconmesurable misericordia de Dios y preparar al mundo para su segunda venida. En el Antiguo Testamento mandé a mis profetas lanzando relámpagos y denunciando a mi pueblo. Hoy yo les estoy mandando mi misericordia a los hombres de todo el mundo. No deseo castigar a esta doliente humanidad deseo sanarla atrayéndola a mi corazón misericordioso. Yo hago el castigo cuando me fuerzan a hacerlo pero mi mano se resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del día del juicio yo estoy enviando mi día de misericordia. En 1938 al morir esta sencilla religiosa dejó seis libretes más de 600 hojas escritas con sus inspiraciones personales y los hechos sobrenaturales incluyendo conversaciones y mensajes del Señor. Elena Kowalska nació en el corazón de Polonia en una región agrícola muy pobre el 25 de agosto de 1905 y fue la tercera de diez hijos. Aun cuando venía de una familia numerosa con poco dinero Elena tuvo una instrucción espiritual muy sólida. Siendo una niña pequeña tuvo experiencias espirituales únicas empleaba su tiempo en prácticas devocionales y en la oración. Al principio de su diario Elena recuerda claramente que cuando tenía siete años ella oyó la voz de Dios llamándola la vida religiosa. Elena ya había trabajado varios años como trabajadora doméstica. Sus padres no querían oír de su insistencia a convertirse en religiosa. solo por obediencia a ellos continuó sirviendo en las mejores casas de la ciudad. Elena hizo lo imposible por llevar una vida seglar e ignorar la llamada a la vida religiosa que sentía en su interior. Un día cuando contaba con 19 años mientras asistía a un baile tuvo una visión de Jesús siendo despojado de sus ropas y azotado. ¿Hasta cuándo he de soportarte y cuánto más seguirás dejándome a un lado? en la visión ¡No! 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 Señor Jesús, sé bueno y déjame saber qué debo hacer enseguida Ve a Barsovia de inmediato Ahí entrarás a un convento Respondiendo al llamado de Dios, Elena viajó a Barsovia y finalmente fue encaminada al convento de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia Una comunidad que se dedicaba a ayudar a mujeres jóvenes con problemas Fue aceptada en la congregación el primero de agosto de 1925 En el noviciado cerca de Cracovia, Elena comenzó su entrenamiento en la vida religiosa Cuando tomó el hábito, tomó también el nombre religioso de María Faustina En el preciso momento en que fue investida con el hábito religioso Dios le reveló claramente cuál sería su compromiso En los años que siguieron, Faustina tuvo muchas experiencias místicas Las cuales permanecieron ocultas aún a las personas más cercanas a ella La experiencia del Señor y a su director espiritual Llevaba notas de estas y de sus conversaciones En un cuaderno que se titulaba Divina Misericordia en mi alma Sus escritos revelan que ella escribió con seguridad Y para siempre, sin correcciones ni borrones Debido a que ella no tuvo una educación formal Pues sólo asistió a la escuela dos inviernos cuando era niña Faustina se dedicaba a las labores y trabajos comunes Como jardinera, cocinera y portera Aún cuando Faustina vivía una vida de gran sencillez y humildad Logró cosas extraordinarias de la manera más ordinaria Durante mucho tiempo, sus superioras y muchas de sus hermanas No advirtieron la tuberculosis crónica que padecía Con los años, se fue agravando Pero Faustina, a base de su extraordinaria voluntad Llevaba a cabo todo lo que se le pedía En el plan de Dios, todo esto servía para perfeccionar su confianza Fe y obediencia Como Noé, una fe y obediencia Necesarias para una misión que exigiría aún más de ella Por medio de una serie de revelaciones a la hermana Faustina Nuestro Señor le enseñó lo fundamental de la confianza y la misericordia Y Él la usó como un canal para prodigar grandes tesoros y recordatorios al mundo Por la tarde, cuando me encontraba en mi celda Vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca Una mano levantada en actitud de bendecir Y de entre la túnica, ligeramente abierta al lado del pecho Emanaban dos rayos largos Uno rojo y otro pálido Pasado un rato, Jesús me dijo Pinta una imagen de acuerdo a lo que ves Con la leyenda al pie que diga Jesús, confío en ti El Padre Grafín Mictalenco Miembro de la Congregación de Marianos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María En Stockbridge, Massachusetts Es reconocido como una autoridad en la vida de Faustina Y los mensajes dados a ella por nuestro Señor El Padre comparte lo que él intuye Sor Faustina jamás ocupó ningún puesto importante en el convento Y se le encargaban trabajos propios de una sirvienta Aún así, Cristo la escogió para ser la secretaria de sus mensajes Y del apostolado de su misericordia Su misión era hacer a la humanidad consciente del hecho de que Dios es misericordioso Él es el amor en sí mismo que se derrama por nosotros Y su deseo es que nadie escape de ese amor misericordioso Por medio de muchas experiencias místicas y de revelaciones El Señor le ordenó que pintara una imagen de él Cuando le dijo que la hiciera Le prometió que el alma que venere esta imagen no perecerá Ellos saldrán victoriosos de sus enemigos aquí mismo en la tierra Y especialmente a la hora de la muerte También dijo que él mismo los defendería como a su propia vida Las características específicas de la imagen que se le ordenó pintar a la Beata Faustina Y que ha de ser venerada por todo el mundo Sobre todo el primer domingo después de Paz Son los rayos rojos y pálidos que fluyen sobre quien los mira Saliendo de entre sus ropas y que se abren un poco en el área de su corazón El significado de estos rayos se encuentran en varios pasajes de la escritura Y de acuerdo a las explicaciones mismas de nuestro Señor Estos rayos representan la sangre y el agua que emanaron de su costado Cuando el soldado lo hirió con la lanza Esta es la suprema representación de Dios Derramándose a sí mismo por amor y misericordia para nuestro beneficio espiritual La madre superiora y el director espiritual de Sor Faustina El padre Sofasco La sometieron a exámenes para poder probar su estabilidad psicológica La doctora en psiquiatría, María Marskiewska Certificó que no encontró evidencia alguna de desórdenes anormales del sistema nervioso Ni ninguna desviación mental en Sor Faustina Por lo tanto, con la aprobación de la madre superiora Sor Faustina fue puesta en contacto con un pintor Para que hiciera la imagen que Cristo pidió en la visión Cuando ella vio por primera vez la imagen que estaba siendo pintada bajo su dirección Lloró decepcionada y se quejó con Jesús Querido Jesús ¿Quién será capaz de pintarte tan hermoso como tú eres? La grandeza de esta imagen no está en la belleza ni en el color del pincel Sino en mi gracia Por medio de esta imagen yo daré todo tipo de gracias a todas las almas Deberá ser un recordatorio de lo que pide mi misericordia Yo le ofrezco al pueblo un conducto por medio del cual Pueden seguir viniendo a buscar gracias a la fuente de la misericordia Ese conducto es esta imagen que dice Jesús Confío en ti Esta imagen sigue siendo venerada hasta nuestros días Y no es sorprendente que los artistas de todo el mundo La sigan tratando de pintar Aquí aparecen algunos de los muchos intentos que se han hecho La que ha sido distribuida más profusamente que las otras Es la que fue pintada por el artista polaco Ila Es la que se encuentra en el convento donde Sor Faustina vivió en la Guiniki Y donde se conservan sus restos En sus revelaciones a la hermana Faustina El Señor le contó gracias especiales Le pidió un tiempo especial de meditación para recordar a su pasión y muerte Y le dio instrucciones a Faustina De orar a las tres de la tarde por sus necesidades personales Pero más que nada por aquellos que se encuentran atrapados por el pecado Dios también añadió una gran promesa a todo esto diciendo Esta es la hora de la gran misericordia En esta hora no le negaré nada al alma que me pida algo en virtud de mi pasión Y nuestro Señor también le dio una oración especial La corona de la divina misericordia en la cual le prometió Oh que grandes gracias yo daré a las almas que recen esta corona El profundo de mi tierna misericordia Se mueve en favor de aquellos que rezan la corona de misericordia Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En reparación por nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero De acuerdo a las revelaciones otorgadas a la Beata Faustina La actora de nuestro Señor presente en la Eucaristía Va mucho más allá y se aplica a las necesidades del mundo Cuando recitamos la corona de la divina misericordia Jesús pedía a Faustina que rezara esta oración incesantemente Pero Él desea que esta oración sea rezada especialmente Durante los nueve días que preceden el primer domingo de Pascua Día que Él quiere que se conozca como la fiesta de la divina misericordia Nuestro Señor prometió Por medio de esta novena otorgaré toda la gracia posible a las almas Es muy fácil para nosotros cuando escuchamos esta promesa Pensar en la corona como una fórmula mágica Para alcanzar de Dios cualquier cosa que queramos Pero esto sería un gran error La corona no es una fórmula mágica Su poder emana de que Jesús nos permite ofrecernos con Él En su acto supremo y único de la cruz Para nuestras necesidades aquí, ahora Él hizo lo que el Padre deseaba Él salvó a todos los seres humanos al ofrecerse De hecho nosotros en esta oración incluimos a todos En misericordia de nosotros y del mundo entero Al hacer esto imitamos el amor de Dios por todos Y se resume en lo que es bueno para todos Nuestro Señor Le dijo a la hermana Faustina De la urgente necesidad de practicar actos de misericordia Ella los practicaba constantemente a diario Y pronto se corrió la voz entre los pobres De que si querían ser tratados con dignidad y bondad Había que ir a la hermana Faustina Hija mía La bendición de los pobres que me bendicen al alejarse de Ti Ha llegado a mis oídos Tu compasión dentro de los límites de la obediencia Me ha agradado Y esta es la razón por la que bajé de mi trono Para probar los frutos de tu misericordia En el corazón de Galveston, Texas Existe un lugar único Donde aquellos necesitados Serán tratados con ternura y dignidad El lugar se llama Our Daily Bread El pan nuestro de cada día Fundado en 1986 Ha ayudado a más de 30 mil personas Lo que hace a esta organización tan excepcional Es que no es solo un techo o comedor Sino que provee alimentos, ropa y asilo A los desheredados Así como programas de asistencia y educación Que abarcan multitud de problemas También ofrece dirección a los que buscan crecimiento espiritual Pero debido a que Our Daily Bread Ofrece oración y espiritualidad No pueden recibir ayuda federal Por lo tanto Ellos solo confían en la providencia Para sufragar sus necesidades Hasta hoy Esta manera de operar Ha resultado satisfactoria Our Daily Bread No solo recibe donativos Sino ayuda de toda la comunidad de Galveston Y todo esto es posible en parte Por la visión de este hombre Ted Hanley Padre de cinco Diseñador arquitectónico Con una carrera floreciente Y un futuro promisorio La vida de Ted Cambió cuando fue introducida A la devoción de la divina misericordia Y luego de una serie de sucesos increíbles Se encontró viviendo su sueño Trabajar tiempo completo Al cuidado de los necesitados Le estoy muy agradecido a Dios Por la oportunidad que me ha dado Por medio de la devoción A la divina misericordia Es un verdadero privilegio Sentir su misericordia Y tener la oportunidad De ser misericordioso Hay muchas maneras De mostrar misericordia a la gente Las obras corporales y espirituales Esa es la lista Y es muy sencilla y directa Debemos recordar Que el perdón es muy importante Porque muy a menudo Tenemos que perdonarnos Por las veces que hemos desperdiciado Oportunidades De ser misericordiosos Tenemos que perdonar A otros que se encuentran Inmersos en su dolor Y desesperanza Y no son misericordiosos Debemos reconocer Que a pesar de nuestras diferencias Dios nos llama a todos A ser misericordiosos Y a ser vehículos De misericordia En su mundo Él espera Que permitamos Que su misericordia Fluya de nosotros Hacia los demás Nuestro Señor Le dijo a Faustina Exijo de ti Actos de misericordia Que broten de tu amor Por mí Mostrar misericordia A tu prójimo Siempre y en todo lugar No debes retraerte Ni buscar excusas O disculparte Es un verdadero reto El ser misericordioso Siempre y en todo lugar Hay quien dice Si quieres conservar algo Lo tienes que dar Y así es Con la misericordia de Dios Si quieres conservarte En su misericordia Tienes que estar dispuesto A compartirla con otros Y hacer instrumento De su misericordia En este mundo De hecho Ted Henry Es un ejemplo vivo De la misericordia En acción Él escuchó El mensaje evangélico Y lo hizo parte De su vida A nosotros También se nos ofrece Esa misericordia En nuestras vidas diarias El padre George Kosicki Era profesor de bioquímica En la Universidad de Windsor Hoy es administrador internacional De la Divina Misericordia Una organización dedicada A difundir la devoción A la Divina Misericordia En todo el mundo Como director de programa En televisión Y autor de fama internacional Se le respeta mundialmente Como autoridad En el tema de la misericordia El mensaje de la misericordia Es que Dios es misericordioso Y quiere tener misericordia Con cada uno de nosotros Especialmente con el pecador Los miserables Y más desafortunados En eso consiste su plan En que nosotros recibamos Con confianza Esa misericordia Y seamos misericordiosos Con otros Como recordar este mensaje Sintetizando el que se le dio A la Beata Faustina Uno Pide su misericordia Dos Sé misericordioso Tres Confía totalmente en Jesús Nadie quede excluido De la misericordia de Dios No importa el color Horror O inmensidad De los pecados La misericordia de Dios Es más grande que todo En el año de 1938 Sor Faustina Se encontraba Muy enferma La tuberculosis La había invadido Hija mía Anima las almas A rezar la corona Que te di Por medio de la cual Me complazco en otorgar Lo que se me pide Cuando los pecadores Empernidos La digan Yo llenaré Sus almas de paz Ayúdame A salvar almas Irás a un pecador Moribundo Y continuarás Rezando la corona De esta manera Obtendrás para él La confianza En mi misericordia Puesto que se encuentra Desesperado Me encontré En una cabaña ajena En la cual un hombre Moría en medio De gran tormento Alrededor de su cama Estaban los familiares Ellos lloraban De repente Aparecieron Una multitud De demonios Empecé a orar Y los espíritus De las tinieblas Huvieron Haciéndome Muecas Y amenazándome Entonces El alma Del hombre Se calmó Y se llenó De confianza Él Descansó En el Señor A la hora De la muerte Yo defiendo A cualquiera Que rece Esta corona Y a cualquiera Que se encuentre Agonizante Y por quien Esta corona Está siendo ofrecida La hora De su muerte Será una muerte Feliz En ese mismo momento Me encontré Otra vez En mi habitación ¿Cómo sucede esto? Yo no sé La beata Faustina Seguía confinada A su cama Su enfermedad Estaba en la última fase Sus hermanas Rezaban la corona Como parte De su devoción Faustina Vivió Hasta completar El sexto Y último Cuaderno De su diario Estoy segura Que mi misión No terminará Con mi muerte Sino que empezará Almas que dudan Correré El velo Del cielo Para convencerlas De la bondad De Dios Y para que no Hieran Con su desconfianza El dulcísimo Corazón De Jesús Dios Es amor Y misericordia El 5 de octubre De 1938 Sor Faustina Murió de tuberculosis A la edad De 33 años Aunque la vida mística De Sor Faustina No ha sido difundida aún Como la de Santa Catarina de Siena O Santa Teresa de Ávila Su mensaje es de igual importancia O quizá de mayor importancia Para nuestros tiempos Ella nos dejó Su diario espiritual Que se encuentra Entre los más sobresalientes Trabajos de literatura mística El Señor Se le apareció A Sor Faustina Con una revelación Muy especial La revelación De su divina misericordia Y ella Aceptó ser la secretaria De su misericordia Y de llevar Una relación De sus palabras Acerca de la misericordia De Dios Llamando así A la gente A un entendimiento Más profundo De que el amor de Dios Es ilimitado Y accesible a todos Especialmente A los grandes pecadores Nuestro Señor Le dijo a Faustina Entre más pecados Se hayan cometido Hay derecho Que se tiene A mi misericordia Así como predijo su muerte También predijo La segunda guerra mundial En menos de 11 meses Los aviones alemanes Cruzaban la frontera polaca Y comenzaron los bombardeos El nombre de Faustina Permaneció virtualmente desconocido Hasta después De que se declaró la guerra Pero pronto La vida de la humilde monja Y la devoción A la divina misericordia Se propagaron rápidamente Fue motivo De gran inspiración Y fortaleza Para miles Durante la guerra Especialmente En los campos De concentración Así como ella Correctamente Predijo la segunda guerra mundial Y la continuación De su misión Faustina También predijo Que llegaría el día En que pareciera Que su misión Estuviera destinada Al fracaso El 28 de noviembre De 1959 A pesar de la aceptación Internacional A esta devoción La misma Fue prohibida La santa sede Prohibió Que se propagara La devoción A la divina misericordia En la forma De los escritos De Sor Faustina Y para muchos Pareció como si La misión de Faustina Hubiera llegado A su fin El cardenal Andrumaría Descur Antiguo director De comunicación social Del Vaticano Estaba presente En Roma Cuando la prohibición Se llevó a cabo Él relata Que la razón esencial Que inició La prohibición Fue debido A una interpretación Errónea Confusión En la traducción Del diario Los cuales La santa sede No fue capaz De verificar Debido a la existencia De diferencias políticas Y a la poca credibilidad Del autor Mientras tanto El obispo de Cracovia El cardenal Karol Wojtyla Se sentía Continuamente Presionado Por los laicos Rogándole Que iniciara El proceso De beatificación De San Faustina No se animaba A hacerlo Por la prohibición Existente Al llegar A la tercera sesión Del concilio Vaticano Aún se sentía Indeciso Sobre qué hacer Así que Siendo yo Su amigo Y mujer Y que hablara Con el cardenal Ottaviani Quien era el prefecto De la sagrada Congregación Del santo oficio Para que le preguntara Si podía iniciar El proceso Así lo hizo Y cuando le preguntó Al cardenal El cardenal Tomándolo De la mano Le dijo Querido padre Usted es muy joven Yo soy un hombre viejo Y ciego Con la mirada Hacia los testimonios Así que Si usted Todavía No ha empezado Hágalo Antes de que Se mueran Todos los retigos En 1978 Después de 10 años De intensas Investigaciones Por parte del arzobispo De Cracovia Cardenal Karol Weitila Las profecías De Faustina Fueron aprobadas Como verdaderas Su esfuerzo Triunfó Al levantarse La prohibición Y pronto El mensaje De la divina misericordia Comenzó a difundirse Con mayor vigor Que antes Seis meses Más tarde El cardenal Se convertiría En el papa Juan Pablo II Jamás en la historia Del papado Ha habido un papa Tan accesible Y amado Como Juan Pablo II Su vida y dedicación Le han ganado Un lugar muy especial En el corazón Del mundo La historia Se está haciendo Mientras que Él ha surgido Como el hombre Más visto De todos Y en la vida De la iglesia El papa Que más Ha viajado Es más Otra de las profecías De Sor Faustina Resulta verdad De pronto La presencia De Dios Me envolvió Y me di a mí misma En Roma La capilla Estaba adornada Como parafiesta Y en ese día Se le permitía Cualquiera El Santo Padre Y la jerarquía Celebraban Esta fiesta Todos participaban En la celebración Con gran regocijo Entonces Miré a la gran multitud Adorando A la Divina Misericordia El 18 de abril De 1993 Solo 15 años Desde que fuera Levantada La prohibición A la devoción De la Divina Misericordia Sor María Faustina Fue oficialmente Reconocida Y beatificada Cientos de miles Estuvieron presentes En su beatificación Donde el Papa Juan Pablo II Alabó su vida E hizo hincapié Sobre la gran importancia De su misión Y la gran urgencia Del mensaje Para nuestros tiempos Yo te saludo Hermana Faustina Desde hoy La iglesia Te llama bendita Oh Faustina Que extraordinaria Es tu vida Precisamente tú Fuiste escogida Por Cristo Para recordar A todos De este gran misterio De la Divina Misericordia Es maravilloso De veras Como su devoción A Jesús Misericordioso Se está extendiendo En nuestro mundo Contemporáneo Y ganando Tantos corazones Esto es sin duda Un signo De los tiempos Un signo De nuestro siglo XX El balance De este siglo Que termina Presenta gran inquietud Por el futuro ¿Dónde sino En la Divina Misericordia Podría el mundo Encontrar refugio Y la luz De la esperanza? La vida del cardenal Carol Guaitila Y su función Como papa Reflejan brillantemente Su llamado Y su devoción A la Divina Misericordia Fue el 13 de mayo De 1981 En la fiesta De Nuestra Señora De Fátima Que el Santo Padre Sufrió un atentado Que probaría La profundidad De su compasión Y su compromiso A la práctica De la misericordia Un gesto de júbilo Salió de la muchedumbre Cuando el Santo Padre Se acercó despacio Su automóvil abierto Casi completaba La segunda vuelta Alrededor de la plaza El papa Saludaba a la gente Tocando las manos Extendidas Y extendiendo a la vez Sus brazos En señal de bendecir Acababa de levantar A una niña rubia La abrazó Y la besó Mientras la bajaba El papa Se quedó inmóvil Por un instante Cayó herido Al piso De su automóvil Los presentes Quedaron paralizados De terror Algunos lloraban Esta fue una acción Impensable Un hecho Que simbró al mundo El pontífice Fue llevado rápidamente A uno de los hospitales Mejor equipados De Roma El policlínico Gemelli Localizado En las afueras De la ciudad Durante los 15 minutos Que duró el viaje Por las calles de Roma En la hora De más tráfico El papa Juan Pablo II Nunca perdió El conocimiento Con mucho dolor Y sangrando profusamente Murmuró estas palabras En polaco Matka Moya matka Madre mía Madre mía Les dijo a sus ayudantes Que ya había perdonado A su agresor En la plaza de San Pedro Reinaba la confusión La policía del Vaticano Arrestó a un hombre turco De 23 años Mehmet Ali Akka Un ferviente musulmán Miembro de un grupo De derecha Quien les dijo A las autoridades Que él quería matar Al papa Para vengar a las víctimas Del imperialismo ruso Y de Estados Unidos Fue sentenciado Y o cadena perpetua Mientras tanto En el policlínico Gemelli Los fieles Oraban Después de una larga Pero exitosa Intervención quirúrgica El papa Juan Pablo II Empezó la larga Y dolorosa Recuperación El hecho en sí De que se haya salvado Fue milagroso De hecho Los doctores Estaban asombrados Al ver el curso Que tomó la bala Cambiando de dirección Para no tocar órganos vitales Parecía que una mano Sobrenatural Era guiado a la bala En cualquier otro caso Una herida mortal Como esta Hubiera hecho Mucho más daño interno La trayectoria Desafió las leyes De la balística Y dejó a los expertos Médicos Anonadados Es fascinante Lo que vivió El Santo Padre Durante su recuperación Pidió Dos cosas Primero Quería revisar Todos los documentos Originales Acerca de Nuestra Señora De Fátima A quien él Atribuye Haberle salvado la vida Y segundo Quería que se le leyera El diario De la hermana Faustina Poco después De que fuera Dado de alta Del hospital El Papa Juan Pablo II Viajó a la prisión Que albergaba Su presunto asesino Allí En el aislamiento De la celda Él le transmitió Perdón y misericordia A la persona Que lo había atacado Tan brutalmente Al hombre Cuyo odio Le causó Al Santo Padre Meses de dolor Intenso Y de sufrimiento Aunque lo que hablaron No se publicó Y la conversación Entre esos dos hombres Es un secreto Este acto De perdón Sin palabras Lanzó un eco A todos los rincones Del mundo Que tan necesitado Está de misericordia El Papa Juan Pablo II Es un verdadero apóstol De la divina misericordia Su vida y ejemplo Nos enseñan claramente Cómo debemos aplicar Este mensaje En nuestras vidas No todos nosotros Seremos llamados Como el Santo Padre A perdonar A quienes nos asaltan Ni tampoco tendremos Como Ted Henley La oportunidad De asistir al pobre Pero cada uno De nosotros Sin importar Quienes somos O las circunstancias En las que nos encontramos Tiene la oportunidad De poner en acción La gran promesa De la misericordia El mensaje De la misericordia Es tan importante Para el Santo Padre Que su segunda encíclica Se llamó Divis in misericordia Rico en misericordia Esta encíclica Y las revelaciones Contenidas en los diarios De la hermana Faustina Reflejan el mismo mensaje El problema fundamental En el mundo hoy día Es la falta de paz Falta de paz No quiere decir guerra Sino la falta De tranquilidad física Psíquica Espiritual Y emocional Que proviene del pecado La única solución A este problema Es volverse con confianza A la misericordia divina De hecho Jesús dijo A la hermana Faustina El mundo No tendrá paz Hasta que confíe En mi misericordia Muchas veces Nuestro Señor Le dijo a la bendita Faustina Que el mensaje De la divina misericordia Es para preparar Su gloriosa venida Su venida Es una verdad De nuestra fe Lo profesamos En el credo Así lo pedimos En el Padre nuestro Él le dijo Él le dijo a Faustina Que su misericordia Es la última esperanza De nuestra salvación Él nos hace un llamado Para que respondamos ahora No importan nuestros pecados Él nos llama Para que volvamos a Él En la confianza De que aún es tiempo Para obtener misericordia Aparte de las múltiples Apariciones de Jesús La hermana Faustina Se vio favorecida también Con las visitas De la Santísima Virgen El 25 de marzo De 1936 En la fiesta De la Anunciación Nuestra Señora Apareció Como una madre tierna Haciendo hincapié En la misión De Faustina Y señalando La gran seriedad Del mensaje De su hijo Donde nos advierte De los días Tan importantes Que han de venir Yo le di al mundo El Salvador Y en cuanto a ti Tú tienes que hablar Al mundo De su gran misericordia Y prepararlo Para su segunda venida Donde vendrán No como Salvador Misericordioso Sino como justo juez Oh, qué terrible Es ese día Los ángeles Tiemblan ante Él Háblales a las almas De su gran misericordia Mientras aún es tiempo De conceber La gracia Jesús le ordenó A Faustina Que hablara Todo el mundo De su misericordia Él dijo Que es un signo De que se acercan Los últimos días Del mundo Y después Vendrá el lleno De justicia Él le anunció Lo que había de suceder Diciendo Antes de que yo Venga como justo juez Abro primero Las puertas De mi gran misericordia El que rehúse pasar Por la puerta De mi misericordia Tendrá que pasar Por la puerta De mi justicia Yo estoy prolongando El tiempo De mi misericordia Por el bien De los pecadores ¿O hay de ellos Si no reconocen El tiempo De mi visitación? Estas son palabras Poderosas Una advertencia De amor Y en verdad Pero no deja de ser Una severa advertencia Los últimos días Del mundo Tal y como se mencionan Aquí No significar Que toda vida En el mundo Será aniquilada Y la tierra destruida Pero hay indicaciones Bien definidas De varias predicciones De que quizá Habrá cambios tremendos Que se den En nuestro actual Modo de vida Dios indica Que la segunda venida De Cristo Está pronta a suceder Pero sabemos Por las escrituras Y también por otros medios Que habrá ciertas señales Advertencia Que lo precederán Y nos lo dejarán saber Para así estar bien preparados ¿Qué indican eso? Sobre cuáles serán las señales Es muy posible Que ya se estén dando Pero que nosotros No seamos capaces De reconocerlas Como tales Hemos oído Decir Supuestos místicos Y evidentes Que vivimos Tiempos especiales Y que hay algunos Acontecimientos A punto de suceder No puedo hacerme Responsable De su autenticidad Pero como periodista Solo tengo que mirar A mi alrededor Para ver los signos De los tiempos Como se nos pide Discernir en Mateo Los signos Están en todas partes Especialmente En el incremento De la maldad De nuestra sociedad Sea esta En forma de abusos En los ritos satánicos Satanismo Paganismo Infiltración De la nueva era Aún dentro De la iglesia O ya sea La comunidad Sin restricciones En la forma De homosexualidad Radical Y por supuesto El mayor mal Que enfrentamos hoy Es el aborto Nuestras instituciones Gubernamentales Nuestro sistema Jurídico Permiten que se perpetúe Este mal Dentro de la sociedad Con un incremento Del crimen Como esta ola De crímenes Y violencia Que vemos Desde Los Ángeles Hasta Nueva York Y en varias partes Del mundo Incluyendo Rusia Yo pienso Que son indicadores De un tiempo Especial De una lucha Especial Dios en su misericordia Nos está advirtiendo Y no solo Nos deja ver Sede Cuando nos abandona A nuestras fuerzas Sino también Por medio De sucesos Naturales El huracán Andrés En Florida Con un costo En pérdidas De millones de dólares Seguido por tormentas De gran fuerza En Hawái Francia E Inglaterra Las inundaciones Nunca vistas A lo largo Del río Mississippi Un meteorólogo Dijo en un periódico De tiraje nacional Que las inundaciones Eran de proporciones Bíblicas Yo creo que es necesario Observar estos signos De los tiempos No solo en el clima Y sus cambios radicales No solo en los temblores Y en los sismos Que se dan En todo el mundo Sino también Las epidemias Como el SIDA Esta es una clara Indicación de Dios Que nos dice Que volvamos al camino Porque si no Seguramente veremos Un incremento gradual En frecuencia E intensidad Hasta que Como dice Sor Faustina Sucederá un desastre mundial Que nos indique Que Cristo regresa Y que ese Cristo Quiere que volvamos al orden Esto que estamos viendo Es solo una mala jugada De la naturaleza O lo que hemos visto Hasta hoy Es tan solo Una muestra De lo que vendrá Sé que Dios En su infinita misericordia Esté aumentando La intensidad Y la severidad De sus avisos Para atraer Más almas Antes de que sea Demasiado tarde Antes del día De su justicia Algunos tienen dudas Pero exactamente ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cuándo y cómo? Nadie lo puede decir Lo que si sabemos Es que esos avisos repetidos Nos dicen que Algo tremendo Le espera a la humanidad Cuando Dios mandó El diluvio En tiempos de Noé No solo estaba Castigando al mundo Sino ofreciéndole Una oportunidad De relacionarse Más profundamente Con él Noé y su familia Respondieron a ese llamado Y el mundo Se renovó Hoy Cristo No nos amenaza Con un desastre Sino Desde la cruz Y desde su costado Fluye una nueva inundación Una inundación De misericordia Y perdón Como Noé Y como Faustina Nosotros también Estamos siendo invitados A una relación Muy profunda con Dios Una relación En la que estamos Llamados a recibir Su misericordia Y también a compartirla Con otros Ahora Ahora es el tiempo De la misericordia No importa Que males hagamos O que promesas Hayamos roto Dios nos asegura Su promesa Su divina misericordia Que es infinita Y eterna Y esa es más Que una promesa Es un llamado Un llamado a la conversión Y al arrepentimiento Y un llamado a la santidad Que puede ser nuestra Si retornamos a Dios Si aceptamos Su misericordia Mientras estamos Todavía a tiempo Dios no nos va a afectar Para que aceptemos Su misericordia Él la ofrece libremente Y el resto Nos corresponde a nosotros Al final La elección es nuestra La aceptamos O la rechazamos Y si la rechazamos Seremos los únicos Culpables De las consecuencias Que afrontemos Y si aceptamos Entonces no tendremos Nada que temer Tendremos la seguridad De su perdón De su amor Y de su misericordia Y todo lo que tenemos Que hacer es Volvernos a él Con confianza Y pedírselo Una sola cosa Es necesaria Que el pecador Abra la puerta De su corazón Aunque sea solo un poquito Para permitir La entrada De un rayo De la gracia Misericordiosa De Dios Y luego Dios Hará lo demás Que los más grandes Pecadores Pongan su confianza En mi misericordia Ellos tienen derecho Antes que los otros A confiar en el abismo De mi misericordia Las almas Que suplican Mi misericordia Son mi deleite A esas almas Yo les doy Más gracias De las que piden No puedo castigar Al más grande pecador Si suplicando Pide mi compasión Sino al contrario Yo lo justifico En mi inmensurable E inescrutable Misericordia Por eso es que Nadie teme Acercarse a mí Aunque sus pecados Sean Más que graves Porque quiero también Tocar un poquito Sobre Jesús Eucaristía No puedo Callarme Sin hablar De De él Tan cerca Pero tan lejos Tan cerca De nosotros Pero tan lejos Las cantinas Andan llenas Andan llenas Los psiquiatras Ya no hayan que ser Ni los psicólogos La gente Corre por las calles Sin rumbo Los estadios Se llenan Las discotecas Las discotecas Se llenan La gente Anda sin sentido Se quitan la vida Y las iglesias Se están quedando solas Y el que pueda ayudarnos Está solo El seguimiento El seguimiento a Jesús No es fácil El que le diga Que seguir a Jesús Es algo maravilloso Hermoso Bonito Y encantador Yo le digo Deje de ser mentiroso Ciento por ciento Mentiroso Jesús mismo Dijo Mi evangelio Mi palabra Es para los valientes Y solo los que se fuerzan Entrarán por ella Los cobardes no Dios no los trajo Para sentarlos aquí Él tiene un plan Y quizás el plan Sea ir a evangelizar A su casa Ir a evangelizar A su barrio Ir a evangelizar A su familia Que se yo Pero no los trajo Gratis Dios no hace cosas Gratis El Señor Jamás nos deja El Señor Siempre está a nuestro lado El Señor siempre está con nosotros Dice la palabra Estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Es en el Santísimo Es en el Pan Eucarístico Ahí debíamos estar nosotros Todos de rodillas Mínimo una hora diaria Una hora diaria Ante el Señor Y los que le trabajan Al Señor Dos Usted quiere que se cambie Su vida Venga ante los pies De su sacramental Los agrarios Están abandonados Les decía Nadie sabe La fuerza Y el poder Que hay ahí Nadie Y cuento el ejemplo De la madre Teresa de Calcuta La madre Teresa de Calcuta Cuando empezó Empezó ella Y otra hermana Nada más Y no se daban abasto A cuidar a los enfermos A cuidar a los enfermos Y ella le decía Señor que pasa Hay que ir a buscar vocaciones Hay que ir a buscar vocaciones No alcanzamos Que hago Ella oró al Señor Y el Señor le dijo Teresa De las 24 horas del día Regáleme una Frente a mi Y diéndome vocaciones Y Teresa le dijo Señor Si no me queda tiempo Si no te queda tiempo Para mi Yo tampoco tengo tiempo Para ti Entonces La madre Teresa Y la otra hermana Empezaron a orar Una hora diaria Por las vocaciones Y hoy es una comunidad Que está regada Por todo el mundo Y desde esa vez Todas las hermanas Tienen que hacer Una hora diaria Ante el Santísimo O dos He tenido la dicha De conocerlas Y digo Ah válgame Dios Cuando los obispos Los sacerdotes Las religiosas Los religiosos Cuando los laicos Estaremos una hora diaria Ante el Señor Diciendo Señor por favor Envíe obreros A su mies Porque la cosecha Es mucha Y los trabajadores Son pocos Hay que pedírselo El Señor no dice Vaya Búsquenlos Dice Pídanle ¿Quién es el dueño De la cosecha? Que fa... Te cuore me smare Me sha Te cuore me smare Me sha Te cuore me smare Me sha Te cuore me smare 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video